Ya, 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 peínate, peínate, no ya, peínate, ahora peínate, no, peínate, pero mírate en el espejo y peínate, ya lo mojaste, peínate, no, sí, yo me paro a ver si sale en el video yo, en el cuero. Peínate, no, la boquita no, en el pelo, peínate, tú solito peínate, ya. Se cae, ya, ya, ya se acabó. No, ya, da sed, oye. Ya. No. No, ya, 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 ya.